Recibí carta de Juan que escribió desde Madrid Preguntó por sus gorritos y su botoneta gris Se hizo músico solista, toca bombo todo el día Recordando viejos tiempos cuando a su balcón salía Sin la paloma en su plaza, él no se siente feliz Y me pidió que le diga que no podía vivir Los muchachos quieren que vuelvan Los muchachos que extrañan conciencia Los muchachos quieren que vuelvan Los muchachos se mueren de pena Recibí carta de Juan que escribió desde Madrid Preguntó por sus gorritos y su botoneta gris Se hizo músico solista, toca bombo todo el día Recordando viejos tiempos cuando a su balcón salía Otra vez, otra vez, otra vez Sin la paloma en su plaza, él no se siente feliz Y me pidió que le diga que no podía venir Los muchachos quieren que vuelvan Los muchachos que extrañan conciencia Los muchachos quieren que vuelvan Los muchachos se mueren de pena Los muchachos quieren que vuelvan Los muchachos extrañan conciencia Los muchachos quieren que vuelvan Los muchachos se mueren de pena Los muchachos quieren que vuelvan